Esta cosa de psicología tóxica, como que todo el mundo te dice, tú puedes ser lo que tú quieras ser. Pues mira, ¿no? Los sueños se cumplen. Y entonces, bueno, se cumplen si te lo curras que te cagas. No se cumple nada, se cumplen años. Yo cuando digo que los sueños se cumplen, que yo sí que creo que los sueños se cumplen, es por lo que dices tú. Pero currándotelo. Claro, o sea, no... Ah, sí, pues pongo en el vision board que voy a conocer a Thor. A ver, yo ya lo he escrito muchas veces. ¿A Thor? Bueno, lo llevo agribillado al fondo.